¡Hola! ¿Qué tal? Soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y después de un buen rato a un lunes de belleza. Yo sé, tardo mucho en grabar porque pues se me dificulta un poquito ahorita en estos tiempos pues grabar maquillajes, creo que ya les debo un poquito de maquillajes pero ahorita pues van a ser productos terminados de belleza además de que ya saben que esos productos pues tardan nomás en consumirlos pero como quiera no quería dejar pasar aunque sea estos poquitos productos de una vez mostrárselos pues para también que los envases no me ocupen espacio. Y bueno, sin más rollo vamos a empezar, por acá tengo las cositas. Lo primero que sale son este champú que es de la marca Caprice de especialidades de hecho anteriormente en unos productos terminados ya les había comentado que no me había gustado uno morado porque pues aparte de que no hice nada por mi cabello, me irritó los ojos. Este tiene también ese detallito que si te caen los ojos, o sea, cuando estás bañando si te llega a caer tantito de verdad sí te arde un poco, menos que el otro pero sí. De ahí en fuera la verdad me gustó muchísimo, este me funcionó muy bien dejaba el cabello súper suavecito, sedoso, o sea, muy padre. La verdad este sí me gustó muchísimo. Este lo compré en del sol en oferta, se los mostré en unas compras ya muy anteriores es de un litro 300. Estoy esperando a ver si vuelve a salir en oferta porque sí lo he visto en del sol sí me duró más o menos. Este nada más lo estuvimos utilizando mi hija y yo, ella también me dijo que le gustó mucho así que pues es un producto que volveré a comprar y pues igual se animan a probarlo es un producto económico, este en su precio normal creo que está como en 50 pesos yo lo compré en oferta, pero la verdad vale la pena por un litro 300 está súper bien. También de champú se me terminó este de banar clásico que es el de hierbas ese también me costó como 20 pesos, lo compré también en del sol realmente también es buen champú, me gustó mucho es del que utilizamos yo creo que muchas de niñas, no sé si recuerdan así una bolsita chiquitita que creo que en ese tiempo nos costaba como un peso y ahorita pues digamos que volví a lo clásico y que sería este champú sí me gustó, la verdad es un producto que volveré a comprar tampoco les digo que es así súper guau realmente yo con mi cabello como es cortito pues no requiero tanto mantenimiento entonces por eso puedo consumir este tipo de champú pero pues igual si lo quieres probar como les digo está súper económico entonces pues es un producto que volveré a consumir también lo que se me terminó fue esta crema de Organic Cares que es de Jade es de un litro, es de la que una vez me llegó así sin yo pedirla bueno aparentemente me llegó, yo siento que la pidió mi representante esta es una crema hidratante corporal para toda la familia pero yo tenía entendido que creo que aclaraba un poco la piel yo recuerdo que en el joyeto yo la vi así no estoy muy segura pero en sí a mí sí me ayudó sobre todo ahora que me estuve quemando mucho las piernas ya ven que queda uno así como duvalín entonces sí me ayudó un poquito a que me aclarara un poquito más la piel sobre todo en las piernas yo sí vi diferencia entonces esta sí me gustó sí se absorbe rápido o sea sí cumple lo que promete la verdad no recuerdo el precio del catálogo pero pues si vuelvo a consumir Jade yo creo que es un producto que volveré a comprar también pues ya la que se me terminó ya desde hace ratito es mi agua de rosas que ¡ay! la verdad no la he encontrado esta la compré en la farmacia de Guadalajara la quiero volver a encontrar he estado como pues un poco indecisa porque en Arabella vienen unas que creo que son las 2x50 algo así vienen en promoción pero no he querido comprar porque esta realmente es más barata es de 250 mililitros y me costó como 35 pesos y la compré en farmacias Guadalajara y ahorita no la he vuelto a encontrar estos productos como que volaron ahorita con lo de la contingencia todo eso voló entonces pues no sé si la vuelvo a encontrar ahorita pues estoy utilizando otro tónico pero pues realmente quiero volver a utilizar esa también esta cremita se me terminó esta me la regaló Marisela del canal 9000 Rosas 1 ahora que la conocí junto con un perfume pero ya me terminé lo que es la cremita huele muy rico me gustó mucho entonces esto pues a que lo quiera comprar pues es de Estados Unidos no creo encontrarlo aquí pero la verdad huele muy rico otro producto que se me terminó y este sí lo compré como una tienda de esas de cosméticos así pues donde venden variedad es este fijador de maquillaje este creo que me costó como 25 pesos algo así y contiene 60 mililitros realmente no este fue como que súper guau la verdad así que no sé si es un producto que vuelva a consumir porque siento que me está funcionando más el que estoy probando ahorita que es el de Jade así que no creo volverlo a comprar la verdad no me agradó tanto siento que no te fija tanto el maquillaje entonces pues ahí lo dejo a su consideración también pues me terminé lo que es este desorante de la marca Garnier ya saben yo estoy casada con este desorante me gusta mucho aunque últimamente he sentido que no me protege tanto contra el sudor es el único defecto que le pongo pero en sí en lo del aclarado de verdad a mí me ha funcionado muchísimo yo digo que ya depende de cada piel porque yo la verdad no lo he cambiado por eso mismo porque ningún otro desodorante me ha funcionado ahorita actualmente estoy utilizando este este todavía no se me termina apenas lo acabo de abrir hace poco entonces de verdad amo este desodorante no sé ya me recomendaron otro que también ayuda pues también a aclarar un poco pero protege más contra el sudor y quizás lo esté probando pero ya después les platicaré pero por lo pronto este lo amo aunque sí les digo no te protege tanto contra el sudor realmente yo siento que sí le falta es el único pero que le pongo pero de ahí en fuera de verdad lo amo porque me aclaró mis axilas ustedes no se imaginan cómo estaban mis axilas de hecho mi madre no me dejara mentir porque cuando estaba embarazada que me alivie ella me fue a ayudarme a bañar y me da mucha risa que ya me talló así creyendo que yo tenía mugre le dije ay no mamá qué pasó le dije son mis axilas que no sé por qué se me oscurecieron así no es porque sea yo sucia dije no sé y este de verdad me ayudó muchísimo este sí se los recomiendo igual que lo prueben y pues a ver qué tal les va porque a mí de verdad me funcionó súper bien por último creo que en un video anterior les había comentado que había tenido un detalle con un desodorante que luego les iba a platicar cuando hicieron productos terminados y fue con estos de la marca Amens me pasó que bueno los dos los encontré en oferta de hecho porque este creo que me salió gratis una vez que compré en del sol al 3x2 algo así y este hace poco lo acabo de comprar como un 20 pesos pero hace poco que los había empezado a utilizar uno de ellos vaya el más viejito porque se me había terminado por eso compré pues el que les mostré en rolón anterior de emergencia porque resulta que este no funcionó nada más funcionó como dos veces y ya no le quiere salir el producto no se alcance a ver miren como que he hecho un humito pero el producto no le sale y está nuevo entonces como había comprado este dije bueno voy a ver el otro y miren ahorita le salió pero luego no le quiere salir entonces estos desodorantes están prácticamente nuevos no sé si pase lo mismo con todos pero es un producto que no volveré a comprar porque pues ya que me toque dos veces que no funcionen o sea este ahorita miren le salió pero ya de repente ya no le sale y está nuevecito o sea está pesaditos entonces no sé si haya sido nada más a mí si tuve mala suerte no lo sé pero ya con dos y en diferentes temporadas pues como que se me hace demasiada coincidencia ¿no creen? entonces pues si alguien les está funcionando pues qué padre si no pues no lo compren la verdad y si alguien sabe cómo poderle sacar el producto para ponerlo en otro spray porque de verdad miren no sé si se alcanza a escuchar pero están llenos o sea los dos están llenos entonces pues está siendo una pérdida de dinero no los he tirado nada más porque tengo la esperanza de poderle sacar el producto pues para poderlo consumir pues con un si pues con un atomizador entonces pues si alguien sabe porfis pásenme el tip y miren ya el que les había mostrado ya no le quiere salir es lo único que hace y no saca nada más y para que vean así es lo que les está pasando a estos desodorantes entonces pues no se los recomiendo y bueno pues esos serían todos mis productos terminados hasta ahora espero y les sirva alguna recomendación de las que les haya dado y que lo puedan conseguir bueno si es que deciden probarlo pero pues ya saben que estas recomendaciones son en base a mi experiencia personal no todas las pieles o los cabellos son iguales así que pues los dejo a su consideración porque pues algunos son productos muy económicos entonces pues igual no perderían mucho si es que deciden probarlos y a lo mejor capaz que se encuentran muy buen producto a muy buen precio y bueno por mi parte sería todo espero este video les haya gustado ya saben que si es así los invito a darle like a suscribirse y seguir compartiendo para que siga creciendo esta familia y sobre todo que no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ningún video y como siempre yo me despido deseándoles un excelente día hasta luego